Artasco Ciudadano, será escudo contra campañas negativas. Arturo Núñez Villahermosa, Tabasco, 1 de mayo. La forma para contrarrestar una eventual campaña negativa en mi contra, una vez que inician las campañas electorales, será el Artasco Ciudadano que está hasta la coronilla de malos gobiernos, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que será la gente la que, con su voto, decidirá el rumbo que quiere para Tabasco. Los tabasqueños decidirán si votan libremente o coaccionados por el poder del dinero, manifestó el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Al asegurar que los ciudadanos están conscientes de que nuestra entidad requiere urgentemente de un verdadero cambio y con la alternancia. Estoy preparado para la guerra del tipo que sea, vamos a dar el combate por el cambio que quieren todos los tabasqueños, que son los únicos que decidirán, expresó al exponer como ejemplo que no obstante que en 2006 Andrés Manuel López Obrador enfrentó a otro tabasqueño, los tabasqueños decidieron votar libremente por él y arrasó en Tabasco, por más dinero que le invirtió el PRI a esa elección, pues el paisanaje sí cuenta. Arturo Núñez Jiménez, se reunió con Adán Augisto López Hernández, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidatos al Senado de la República y al Congreso de la Unión respectivamente, con quienes intercambió impresiones sobre las primeras semanas de sus actividades proselitistas, acordando todos reforzar sus encuentros con el electorado, para impulsar el proyecto de cambio verdadero en México y Tabasco. Cuestionado sobre la sede de arranque de su campaña el próximo 14 del mes en curso, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco señaló que aunque aún no ha decidido el lugar, será en el municipio de Centro y seguramente tendremos un acto de arranque con todos los integrantes y candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, como una expresión de nuestra unidad.